Y listos para gozar de estos carnavales, ¿cierto? ¿Quién quiere gozar de estos carnavales? ¡Levante la mano! Ok, bueno, los carnavales de negros y blancos, claro que sí, algo nuestro. Algo que debemos gozar y llevar siempre en nuestro corazón. Seguimos entonces. Bueno, eso es un merengue, piensa de si no, 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 si no. No me digas nada, ya sé que te va, me dañan en el aire las palabras y mi verdad. No me digas nada que rente mi alma, desde mi principio, desde mi vida, te voy a cantar a la nada. Adiós amor, que no sea buena suerte, adiós amor, que ya pueda quererte, adiós amor, que ya pueda quererte, adiós amor, que ya no te olvides llamar. Hay que razón, si yo no Adiós amor, te deseo buen y fuerte Adiós amor, yo no puedo carerte Adiós amor, yo no te olvides jamás Adiós amor, te deseo buen y fuerte Adiós amor, te puedo carerte Adiós amor, yo no te olvides jamás Adiós amor, no digas nada que arrenda mi alma Adiós amor, hasta mi final Adiós amor, no digas nada que arrenda mi alma Hasta mi final Porque no te olvides nunca, porque no te vuelva mal Solo quiero te arrepentir, que siempre te voy a amar Adiós amor, no digas nada que arrenda mi alma Adiós amor, te deseo buen y fuerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.